Yo sé, no vendrán, por eso ya, en toda vida Dejar, un nuevo amor, un tanto mejor, que hay como el mío Dejar, y la pide, que hay de este mundo, de tristeza Dejar, y la pide, que hay mi manera Yo sé, no vendrán, por eso ya, en toda vida Dejar, un nuevo amor, un tanto mejor, que hay como el mío Dejar, y la pide, que hay de este mundo, de tristeza Dejar, y la pide, que hay mi manera Yo quiero ser, y hay nada más Preferiré, que hay recordar, que un gran amor Tanto mejor, quisiera vivir, tanto mejor Quisiera vivir, que hay nada más Yo sé, no vendrán, por eso ya, en toda vida Yo sé, no vendrán, por eso ya, en toda vida Por eso ya, en toda vida Dejar, un nuevo amor, un tanto mejor, que hay como el mío Dejar, y la pide, que hay de este mundo, de tristeza Dejar, y la pide, que hay mi manera Yo quiero ser, y hay nada más Preferiré, que hay recordar, que un gran amor Tanto mejor, quisiera vivir, tanto lo mejor Quisiera vivir, que hay nada más Yo sé, my way Yo leí, yo leí, yo leí, yo leí, yo leí Yo leí, yo leí, yo leí, yo leí, yo leí 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 Yo leí, yo leí, yo leí, yo leí, yo leí Yo leí, yo leí, yo leí, yo leí Yo leí, yo leí, yo leí Yo leí, yo leí Yo leí, yo leí, yo leí Yo leí, yo leí, yo leí, yo leí, yo leí Gracias.